Hola les mostraré las artes con chatara miren un sax Y yo voy a tocarte en toa esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu verás que te enamoras Y que tú eres de una forma que provoca tenerte el desastre y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu verás que te enamoras Y que tú eres de una forma que provoca tenerte el desastre y tocarte en toa Contigo me voy a dar una jartera, quiero comerme la ensalada entera Deja las penas, no te arranques las venas Que usted se ve bonita con esa diadema Ese coligión es que te bota flema Se empató al juego en la novena Usted es la reina de la verbena